¡Hola familia hermosa! ¡Feliz jueves chicos! ¡Feliz jueves! Ya la princesita me va a llevar a consentir chicos, vamos a hacernos el pedicure Y ya saben que ella siempre me dispara el pedicure, ¿verdad? No más que primero vamos a ir por un jugo verde Porque ya no tenemos tiempo de prepararlo aquí en casita Tiempo y huevas dice la princesa No, yo ya estaba sacando las cosas, pero le estoy diciendo que si quiere probar el donde lo compro yo Que a veces lo compro Y dice que si, ok vámonos Y dice de ahí nos lo llevamos para hacernos el pedicure de una vez Y es que yo me tengo que ir a San Diego temprano para que no me agarre el tráfico A llevarle lo que compre para mis papás, a mi hermano Y pues si, necesitamos salir pronto Así es que vámonos porque si no le tapo a la princesa y va reversiendo Llegamos al juguito verde chicos Aquí se llama ¿Qué? Torta Frutería, smoothies en sandwich Miren ahí tienen toda la fruta El verde mami El verde ¿Vas a querer el grandote o el medianito? El mediano para probarlo Yo también el mediano me compro Ahí están las tortas, mira Huele bien rico Ham, turkey, panela, cheese, pierna, cheese, tuna Mira de tuna mija Crab Se me hace que... A ver, ¿cómo quieres hacerle? Ya tenemos nuestro juguito verde Prueba lo princesa antes de que le hagas Está rico, ¿verdad? Ajá Ay, nomás que a mí me sabe muy agrio aquí Es que le echan creo que jugo de toronja, algo así Le echan el jugo de naranja No, toronja me dijo la muchacha ¿Qué es toronja? Es como si fuera naranja Pero no es naranja Es más grande, más gigante ¿Qué es? Algo así se llama No sé, no sé Toronja ¿Pero deberíamos hacer eso nosotros? Echale toronja Echale toronja Sí me había dicho tu tía San Dice que ella cuando le decía a su marido Le ponía jugo de toronja ¿Qué es eso? Tu tía Sandra El tapón Ah Ahora aquí me Sandra Ahora aquí me Sandra Oh my gosh Pues vámonos a la soña chicos Ya llevamos nuestro juguito verde Ya nos estamos empezando a cuidar nuevamente Tenemos que estar muy bien Muy bien para un viaje que estamos planeando ¿Verdad bebé? Ajá Vamos a viajar muy pronto Y pues sí nos estamos cuidando Y estoy tratando de motivar también a mi princesita Todo lo que hago yo Lo hace ella A fuerza Chicos Aunque no estás sufriendo tanto ¿Verdad que no mi amor? ¿Sí lo estás haciendo bien? No, no No le cuesta No le cuesta Así que sí Vámonos, vámonos Lo que me está ayudando es no comer de noche No comer, sí No comer, sí No comer, sí Estamos haciendo el ayuno intermitente Que es no comer desde las 8 de la noche Hasta el siguiente día a mediodía Yo lo hago de esa manera Y mi princesita lo hace de medianoche De las 12 de la noche Hasta que se levanta a las 4 de la tarde ¿Verdad? Y pues sí Estamos haciendo eso Y sí Nos está ayudando bastante Yo en dos semanas ya bajé 5 libras Ella no sabemos Porque no se ha ido a pesar No le ha tocado ir al médico Pero Pero yo pienso que también lleva la misma Es porque pues comemos lo mismo Y nos cuidamos igual y todo Así es que sí Luego les contamos Luego les contamos el viaje Que estamos Estamos planeando Por el cumpleaños de la princesa Llegamos al spa Digo la princesa Que qué color se las va a pintar Y ella me dijo 3 No, 4 opciones de ella Digo que ella nunca se las ha pintado de rojo Dice que quiere un rojo bien vibrante Ya Píntatela de rojo Si la tienen Si tienen lo que ando buscando Sí Ah, ok Y yo voy a ver Porque mis uñas Las traigo como doradas yo Así es que No sé qué color quiero La de los pies Vamos a ver No tienen gente, miren Nos van a atender bien rápido Porque me urge Estamos escogiendo los colores chicos Y qué creen Que me voy a poner ahora Dice la princesa Tú tampoco nunca te has puesto azul Así es que me voy a poner este azul, miren Y eres a mí la que me jode Es que me ponga un puro azul Este Y pongo rosita y puro color Ajá Este Me quería poner un rosita Pero no Este O Este Ahí está Se ve bonito también esto Pero como nunca me pongo azul Vamos a cambiarle Por esto Y el tuyo princesa ¿Cuándo está? ¿Eh? El tuyo El tuyo Ahí está el de la princesa No tengo que hacer mis neos Sí pues Nomás no las haces a nosotros Y tú nada que te las haces Tómate tu jugo porque no debe de Oxidarse Si tú tienes más Ay sí es cierto Déjamelo tomo Mira familia hermosa Me decidí por ese color Se ve muy bonito aquí en persona Y la princesita Si agarró el rojo Pero sin brillos Porque el de brillo Estaba muy transparente Ahí está ya terminada Listo Los pies bien relajaditos ¿Verdad hija? Ay Lo más que nos tocó la persona equivocada Hija ¿Por qué? A ti te hubiera tocado el señor ¿Por qué? No crees Ya sabes que soy bien sensible No manches hija A mí me hice un masaje Como que ellos saben Dónde apretar Como con los nuditos Y sentí caliente Caliente Como se recorrió todo el cuerpo Ay pero tú también eres bien sensible Para todo en este mundo madre ¿Soy muy sensible para todo en este mundo? Sí Oh my gosh No pero si te hubiera tocado a ti ese señor ¿A ti te gustan más los masajes más fuertes? No Si los bien fuertes Si la muchacha se miraba Que te los daba así bien sensibles Al último se había empezado a doler Digo a la princesa que veniera al pedicure Después de una caminata larga chicos Que estamos bien cansadas ¿Verdad hija? Pero si es que hacen las uñas muy bonitas Le puso mucho empeño el señor también Ahora me hicieron más de lo que A veces me hacen otras personas ¿Verdad? Sí A mí nunca me habían limpiado así las uñas Como lo hizo él Ajá Está cercano aquí en su estilo Sí Pero ya vámonos a almorzar ¿Qué vamos a almorzar princesita? Te di dos opciones ¿Verdad a panera? ¿Pero qué voy a comer en panera? Ah Sí Ahorita vemos Mi princesita me trajo un lugar nuevo Porque le digo que quiero como desayuno con huevito Para traer energías No, ahorita no quiero ensalada Aquí también tienen los croissants Ajá Con huevo Bien riquísimos Mejor que suamis ¿Sí? Ajá Porque vamos a ir a suamis Pero no Dice no Ya sé dónde te voy a llevar Dice Y es este restaurante Yo nunca he venido Dice ya que está rico Así es que vamos a ver Está súper rico A mí, Emma, es que nos encanta venir aquí ¿Qué? Y ese es el dueño, señor ¿Oh, sí? Ya estamos aquí, familia hermosa Miren, nos vamos a preparar un cafecito Yo pedí mi café descafeinado Pero sí le voy a poner una lechita con sabor a vainilla Nada más una Porque no quiero que esté muy dulce Y le voy a poner lechita regular Ahí te nos van a traer nuestro desayuno Ya ordenamos Llegó el desayuno Miren Este es un omelette con vegetales y frutitas Y el de la princes también Pero en lugar de fruta son unos hash brown Y lo vamos a compartir Mitad fruta ella y mitad yo hash brown ¿Verdad mamás? Así es que provecho Vamos al desayunar Muchas gracias, mi corazón Adiós Muchas gracias Ya voy a empacar este Los vestiditos de mi mamá Sí, pues sí le voy a mandar los dos, chicos Sí, le voy a mandar los dos de una vez También a mi papá, sus dos camisas y todo eso Los tengo aquí en el cuarto de las visitas Así es que aquí me voy a poner a empacar Porque ya le hablé a mi hermano Le dije, ¿quieres que te las lleve así? Sueltas Y este Y tú las acomodas en la mochila como Como puedas Este, y así no te ocupan tanto espacio Dicen, ¡ah! Tráeme las empacaditas Dicen, ahí le apachurro Así es que sí, familia hermosa Ahorita me voy a poner a empacar esto Y me voy a ir Así es que ustedes me van a acompañar Aquí estoy tratando de poner todo, todo Encimadito para que no ocupe tanto espacio Aquí van las dos camisas Y van Y va el pantalón El pantalón va aquí en el medio Para las que no vieron Que le compré a mi mamá y a mi papá, chicos Si no vieron el vlog anterior Pasen a verlo, ahí se los muestro A detalle Que fue lo que les compré Ahorita estoy empacando así rapidito Porque No quiero que se me haga tarde Y agarrar tráfico Ok Ahí está uno Los vestidos de mi mamá También van a ir los dos juntos Para no estar este Haciendo paquete por paquete Listo familia hermosa No ocupo la bolsita de Sí, pero chicos Yo quería mandárselas aquí Pero no No, no, no ocupieron Así es que se la tuve que empacar aquí así Aquí le escribí un recadito a ellos Y pues aquí van los de los dos A mi hermanita La que se va a casar Se va a casar por lo civil Así es que le voy a mandar dos vestidos Dice que allá no encuentra bonitos Y le digo que yo aquí tenía unos Que yo no me puse Este Ni siquiera lo estrené Y la verdad es que a mi me gustó bastante Le mandé la foto De la modelo Cuando lo estaba usando Dice Ay se ve bonito hermana Le digo pues entonces te lo voy a mandar Aquí lo tengo ya Ahorita se lo voy a empacar Se ve muy bonito Tiene esto aquí de velo Y aquí es este Como cortito Y ya va a enseñar la pierna Y es strapless También aquí tiene velito La verdad es que me gustó bastante este vestido Este se lo voy a enviar Y también le voy a enviar este A ella le gusta muchísimo la lentejuela Igual que a mi ya saben Así es que ahí que ella decida Cual se quiere poner Y si no le gusta ninguno de los dos Que no se los ponga chicos Que los guarde para una fiesta solamente Este Pero yo pienso que Que va muy bonito para su boda civil Yo pienso Allá si Si a ella le gusta Pues que bueno Y si no Pues ni modo Que se compre uno allá Dice que no encuentra Que no hay bonitos O sea de que De que hay Hay Pero no le gustan Así es que le dije que le iba a mandar estos Y pues si Voy a empacarlos de ella Y es todo No puedo enviar más cosas Le quería mandar este También los tacones Que van perfectos para este Para este Pero Pero eso sí Eso sí Son los que yo usé Están bien bonitos Familia hermosa Bonitos Bonitos No sé si los tengo aquí abajo Ya los guardé No Ya los guardé A ver No Si ya Ya los subí allá en el closet chicos No los quiero bajar para enseñárselos Pero Están preciosos Son tacones bien altos Ah El tacón es El tacón es este color plateado Y tiene las correas transparentes Y la abrazadera que te abraza el pie Es puro diamante Está bien bonito Pero yo soy Yo soy de size Más chiquito que ella Y dice No me van a quedar hermanita No No me los mandes Dice Así es que Pues no Zapatitos no le voy a mandar Esos que se los compre allá Ay Ojalá que se vea hermosa mi hermanita En su boda Así es que Pues sí Déjenme empacar lo de ella Listo chicos Terminé de empacar Y acaba de llegar la comidita de mi oreja Le encargamos ya comidita especial Miren Porque Con sus dientitos Él ya no va a poder comer Croquetadura Sino que tenemos que darle Comidita mojada Vamos a abrirla Ahorita ya almorzaron Hay cosis Es la medida exacta Que él tiene que comer Miren Y está mojadita También teníamos de esa O tenemos de esa Pero Miren Esta también es mojadita Pero no No tanto Esta no tiene juguito Y esta si va a tener juguito Así es que Mi orejita va a comer esto Y el viejito me habló chicos Que Dice que ahorita ya voy a agarrar tráfico Dice Y nada más vas a ir a perder tiempo Dice Si quieres espérame Y ya nos vamos más tarde Ay Le digo ok Entonces te espero Así es que Voy a esperar a que él llegue de trabajar Y nos arrancamos Para San Diego Mientras voy a limpiar aquí mi casita Porque Quiero dejarla bien Bien limpiecita Porque nos vamos a ir a Universal Studios Estudios Estudios universales La princesa Nos está invitando Y ya tiene los boletos Chicos Y yo tenía que maquillar A una hija De una hermosura Para su Para su prom Este Pero pues Pues no Le tuve que decir Que no podía Porque Pues mi princesa Ya tiene los boletos Y no No podemos dejarla así ¿Verdad? Y ella quiere que la acompañemos Así es que otra vez Nos vamos de patita de perro Chicos Vamos a conocer El Universal Studios La verdad es que No hemos ido ni una vez El viejito y yo Ya la Ya la muñecona Y mi princesa Pues ellas si han ido Pero Ahora quieren ir otra vez Así es que Nos está invitando la princesita Y pues vamos a ir Y quiero dejar mi casa Bien limpiecita Siempre de que llego De que Siempre de que salimos Y llego a mi casa Me gusta que esté recogidita Para llegar Y ponerte bien cómoda Y no estar pensando En que Mira nomás que cochinero Ay tengo que limpiar esto Ay tengo que lavar esto otro No Así es que si Me voy a poner a limpiar A ver cuanto avanzo De aquí en lo que llega El viejito Listo familia hermosa Vámonos Ya llego el viejito Ya le di Dije Ay yo estoy apagando la luz Y la estoy prendiendo Ya comimos Así es que ya vamos Comiditos Si alcanzé a recoger Mi casita chicos Ay espérenme Ahorita venimos Chicos ¿Ok? Ya nada más de regresar Y lavar los trastes De la comida Y ponerle el lunch Al viejito Y listo familia hermosa Así es que Vámonos Ojalá que no agarremos Mucho tráfico Y regresemos pronto Listo familia hermosa Ya le entregamos Las cositas a mi hermano Ya nos vamos Miren venía acompañada Pero ahora voy solita Mi viejito se trajo Un carro de mi hermano Para dejarlo en la casa Ahí lo vamos a guardar Y el domingo Yo creo que vamos A volver a venir Y vamos a llevarnos Otro Y ya Ya nada más que se le quede Uno aquí donde él vive Como son departamentos Este Se le hace como más seguro Que nos los traigamos Para la casa Y sí Aquí traemos un carrito De él Y yo creo que el domingo Vamos a recogerle otro Porque si se va Si se va de vacaciones Por bastante tiempecito Bueno no mucho Dice que a lo mejor Quien sabe Depende como Como se sienta Allá por allá Dice porque pues ya Tanto tiempo viviendo aquí Este Quien sabe como se vayan A sentir allá Verdad Pero Pero pues sí Ya vamos familia hermosa Vamos para la casita Y pues esperamos En Diosito Que le vaya bien A mi hermano Porque lleva un maleteré Bien grandota De las maletas Dice mi esposo No Dice si te sales Por este lado Dice vas a batallar Por las maletas Y si te vas por este otro lado A lo mejor va a ser más fácil Pero también te queda retirado No le hace Dice Ok Porque pues todos Todos le estamos Mandando algo A la familia Imagínense Somos cinco Y pues de poquito En poquito En poquito En poquito Se va llenando El jarrito Verdad Y si no Lleva unos maletonones Ahí Pero pues Igual Lo lleva con mucho gusto Así es que Nos da gusto Que le lleve algo A la familia Y pues sí familia hermosa Los voy a dejar Porque vamos a agarrar Carretera ya grande Y ahí tenemos que ir Con mucho cuidado Así es que Nos vemos en casita Hola familia hermosa Feliz viernes Chicos Vamos de salida Familia hermosa Acá está la familia Esperándome Ahorita venimos Luna Vamos a ir a A comer a un nuevo Restaurante de Pizzas Que es supuestamente Súper deliciosa Y Queremos ir a probarla Y tiene también Ensaladas Y todo eso Este Pero nos vamos a ir En la troquita Del viejito Ya la princesa Ya se fue Ya se arrancó Y el viejito Ahora si viene bien Cholito Se puso pantalón De los De los que usan Los cholos De camisa Y toda la cosa Ey amor Luego también trae Su sudadera Como la mía Así es que Vámonos a cenar A cenar Que ya hace hambre La princesa Y yo solamente Traemos el jugo verde En el estómago En el estómago Y Hoy Ya son las seis y media De la tarde Así es que Ya nos vamos Llegamos Chicas Llegamos A esta pizzería Que les digo Que la muñecona Me comentó Cuando la estaban abriendo Que esta pizza Es de las mejores pizzas Que pueda haber Así es que Vamos a ver Si es cierto Vamos a parquearnos ¿Dónde estará la princesa? Te vas a parquear En la calle Miren chicos Miren el viejito Ella está con la sudadera Aquí en el hombro Hijo de la madre Para que se vea Todavía más Irene Que chulo Debe de ser un paño Debe de ser un paño Pero también la sudadera De nuevo Nos tumban los dientes Ay mi amor Ahora si Aquí no hay eso Aquí Aquí no ¿Dónde vamos a esperar A la princesa? Allá están buscando Parque Ya les ganamos Ya estamos aquí Familia hermosa Pero hay un gente Y quién sabe Si vayamos De encontrar La ciudad Y a Mikey Fue a buscar una mesa Para irla apartando Mientras nosotros Ordenamos Pero está llenísimo Adentro y afuera Y ahí anda un perrito Hermosísimo Déjenme ver A ver si se mete Es como un Pomeranian Pero el color De un husky Es un husky Es un husky Mira, mira Hamsky Son huskies Pomer y Pomeranian Oh sí Oh my god Yo quiero uno de esos Mira A ver A ver Que se venga Ay, caray Ay, caray Llegó nuestra pizza De la princesa Y mía, chicos Ahí está ¿Cómo se llama, bebé? Best white Best white Y mi ensaladita La ensalada De la princesa Papas No, las papas No son de nosotros Son del viejito Y de Mr. Mikey Ahorita va a venir La pizza de ellos Ahorita se las muestro ¿Y qué creen? ¿Qué creen, familia hermosa? Hoy es el día De International Pizza Day ¿Cómo la fuimos a atinar? Hoy se sienteja El día de la pizza Oh my god Pero pues sí Ay, ojalá que llegue Rápido la de ellos Porque ya nos han dado Hambre, chicos Y a mí me gusta comerme Mi ensalada Cuando estoy comiéndome La pizza Por eso no quiero Comerme mi ensalada Todavía Vamos a esperar Un ratito Aquí está la de Mr. Mikey Y el viejito Mira nada más Qué gigante ¿Se la van a acabar, amor? Vamos a ayudarle a ustedes Yeah, Mr. Mikey Bueno, provecho Ahora sí vamos a comer Antes de que se enfríe Vámonos Vámonos, chicos Gracias a ver más, princesa Estás bien Te amo Te amo Nos vemos en la casa 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 ¿Qué es una? Es una pizza ¿Una banana con chocolate? Sí No Ya no Ni tú tampoco I love you Vámonos, vámonos Ay, chicos Pues déjenles cuento Que a mí me fascinó Me encantó la pizza Que encargamos Al viejito también le gustó mucho el sabor Pero lo que no le gustó Fue el pan Está muy delgadito O sea, el sabor del pan también le gustó Pero el pan es muy delgadito Muy delgadito Y a él le gusta un poquito más grueso ¿Verdad, mi amor? Ajá Pero en sí está rica, ¿no? Está muy sabrosa Ay, a mí sí me encantó Así es que sí Sí regresamos La ensalada también Deliciosa Le di a probar al pelonche también Y sí, sí le gustó también Pero miren qué bonito Hasta nos trajimos sudadera Por si nos sentábamos aquí afuera Miren Pero no nos tocó Ahí está El patio Muy bonito Con las Con la lumbre Pero no nos tocó ahí No nos tocó adentro Vámonos 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 Nos vamos a ir a dar la vuelta, mi amor Sí Dice que sí Ahorita se pone muy bonito de noche Aquí en este En Old Town Vista Y también por si me preguntan Dónde queda esta pizza Pues está en Old Town Vista Ok Ya llegamos Familia hermosa Llegamos a casita Hoy fue un día pequeñito Que los traje conmigo Voy a cerrar mis cortinas Fue un día pequeñito Familia hermosa Pero me las quise llevar Para que Conocieran un nuevo restaurante Así como nosotros Que estamos conociendo Ese nuevo restaurante Dije Ay me las voy a llevar Para enseñárselos Y así nos gusta Por recomendarlo ¿Verdad? Y la verdad es que A mí sí me fascinó Y pues bueno Familia hermosa Me voy a despedir Nos vamos a poner cómodos Porque mañana Tenemos que madrugarle Mañana nos vamos Para Los Ángeles Y tenemos que descansar Así es que Muchísimas gracias Recuerden que las quiero mucho Y nos vemos Para un próximo vlog Bye bye